orden allá y abren ya las compuertas y están en carrera adentro Amanda Lisset domina los primeros 100 metros por un cuerpo cuerpo y medio ahora para el segundo Lucian Bargelita y Dania B última a unos 3 cuerpos se ha quedado Vanilla Ice Cream van al poste de los 700 metros y Dania B se está colocando a solamente la cabeza de Amanda Lisset a dos cuerpos Bargelita al tercero 6 más atrás se aleja en el último lugar Vanilla Ice Cream faltando 500 para el final Amanda Lisset un cuerpo al frente Bargelita se le coló a la parte de adentro y entrando en la recta final está al frente por medio cuerpo 3 cuartos de cuerpo ahora para el segundo Amanda Lisset 3 cuerpos en el tercero y Dania B fácil 3 cuerpos al frente Bargelita y despegándose aquí en los 125 finales 6 cuerpos su ventaja va a ganar muy fácilmente Bargelita lo hace por algunos 7 cuerpos y Dania B domina cerradamente para el segundo Amanda Lisset cuarta y última quedó Vanilla Ice Cream prácticamente el segundo Amanda Lisset vanilla Ice Cream Gracias. 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 Gracias.